No puede venir alguien por antojo y decir hoy vamos, de un día para otro, vamos a cambiar la composición geográfica de los territorios en el país. No, yo creo en el afán de poder darle participación a la ciudadanía que es importante que se tome en cuenta la opinión del pueblo. Porque aquí hay mucha gente que dice, bueno, pero yo soy de un pueblo muy rico en cultura, muy rico en historia, en religión y todo eso, ¿dónde va a quedar? Hay gente que se está cuestionando cómo vamos a hacer para, en el caso de los trámites que corresponden a cualquier ciudadano, que trámites que se hacen en las comunas, aunque se esté diciendo que van a haber unidades, van a haber distritos, pero el sentimiento histórico, el sentimiento religioso, el sentimiento de costumbres y culturas, la gente resiente eso y resiente más cuando no se le toma en cuenta la opinión. Esa es nuestra postura como partido, por lo tanto no vemos bien de que se tome una propuesta a la carrera, ni mucho menos que se considere la opinión, que no se considere la opinión de otras fuerzas políticas. Cabe el análisis. Lo que está planteando el señor presidente de la República, lo que están planteando sus funcionarios y estos diputados es que buscan que a través del reordenamiento exista mayor eficacia en la administración de los fondos públicos, que se evite la corrupción, etc. Ese es un argumento por parte de ellos. El punto es que por lo que ha ocurrido en estos cuatro años de la administración Bukele y todos los movimientos que han hecho alrededor de las leyes que rigen este país y también el descontento que se ha generado en estos cuatro años, porque hay que decirlo, si bien es cierto el presidente goza de popularidad, pero también hay territorios que la gente que confió en nuevas ideas, que dio a sus alcaldes, a sus regidores, están descontentos. Entonces eso también se puede interpretar como una intención de este gobierno, concentrar poder en tener un beneficio electoral. Con la reducción de municipios, con la reducción de diputados, perdón, ¿cree usted que hoy sí el jefe MNR terminaría de extinguirse políticamente? Eso está por verse. Hay un, en las últimas encuestas justamente la que sacó la Universidad Francisco Gaviria hace un planteamiento y datos interesantes que más del 20% de la población dice en este momento no está definido por quién se va a inclinar en la votación, es decir que de hoy a mañana esto puede cambiar. Ahora la pregunta podemos revertirla de la siguiente forma, ¿estaría en condiciones el presidente de la república de disminuir algunos altos funcionarios, ministros, algunos ministerios que han surgido en esta administración que también nosotros no vemos un papel activo? Habría que preguntarle al presidente de la república y a los diputados de Nuevas Ideas si están dispuestos a disminuir incluso altos funcionarios del órgano ejecutivo que ganan más que un diputado, por ejemplo. Entonces esas son las preguntas que la población está deseosa de saber o hacerle a estos funcionarios. Mire, en todo país civilizado, en todo país que tiene una democracia fuerte, participativa, yo creo que existen reglas y estas reglas son las que se deben respetar. Por lo tanto, hacer un movimiento así de repente a la víspera de estas elecciones, nosotros creemos que también no es apropiado. No es apropiado como en un partido de fútbol, es decir, hay un árbitro, hay jueces que están garantes de que se respeten las reglas dentro del juego. Y en esta democracia incipiente que nosotros tenemos, lo que esperaríamos es que se respete por lo menos lo que está legislado después de la firma de los acuerdos de paz. Es decir, hay reglas por las cuales cualquier ciudadano debe de someterse y debe de participar. Ahora, si quieren desaparecer al FMLN, si quieren desaparecer todo ese legado histórico que ha tenido desde la lucha armada hasta el arribo aquí a la lucha parlamentaria diplomática, pues háganlo, pero en la vía que ya establecen las reglas. No hay motivo, ni debe de haber ninguna preocupación en que lo hagan violando las reglas que ya establecen. El sistema electoral, los mecanismos, las leyes se crearon desde antes de la guerra. Con la firma de los acuerdos de paz usted debe de saber que nace el Tribunal Supremo Electoral, que es el máximo organismo que rige por donde debe de ser el ejercicio de la elección. Es decir, los ciudadanos tienen todo el derecho de poder participar, de votar, y cualquier ciudadano en este país tiene el derecho de concluir su partido político y de participar. Para eso son las reglas. Y se hicieron en esas administraciones anteriores. Con respecto a la instrucción de dominio del expresidente Félix Alfredo Cristóbal, creo que Dios le merece a usted este movimiento que el gobierno realiza. Bueno, nosotros aclaran que como partido, porque se ha corrido el rumor que estamos defendiendo a estos exdirigentes o funcionarios que tuvimos en este país, en ningún momento estamos defendiendo a nadie. Así como él, cualquier ciudadano en este país, si es señalado, debe ser sometido a los procesos que implica. Y si al final sale culpable, pues que vaya a la cárcel. Así debe ser para todos salvadoreños. Así como él, otros que han sido mencionados, pues tiene el derecho también a defenderse y ser vencido en juicio. Así dice la ley. Estamos en un nuevo contexto. Como FMLN, podemos decirle a ustedes, amigos, al pueblo salvadoreño, que en este nuevo contexto hay una nueva dirección del FMLN. Yo soy parte de esa nueva dirección de nuestro partido. Cualquier funcionario, exfuncionario, exdirigente del FMLN que se ve involucrado, se viste involucrado en cualquier señalamiento de corrupción de lo que se sea, pues va a ser sometido y los procesos van a determinar. Yo no soy quien para juzgar a un miembro de nuestro partido y tampoco para detener cualquier aspiración de algún miembro militante de nuestro partido. Así como el chino, también hay otros compañeros que van a aspirar a ser candidatos a los alcaldes, a ser candidatos a diputados y probablemente salga alguien más para la presidencia. Es un derecho que tiene, lo da nuestro estatuto. No, el grupo parlamentario es totalmente aparte de la nueva dirección que tenemos. Es decir, aquí el pueblo nos ha dejado ocho diputados entre propietarios y suplentes. Tenemos nuestras compañeras y no podemos decir en ningún momento o asentar que tenemos división. Puntos de vista distintos, como en la familia, en sus casas, me imagino. Pero eso no es motivo para decir que estamos divididos, son buenas compañeras que están haciendo su papel. Por algo están ahí, el pueblo de la religión. Es decir, han hecho un buen papel, así como ellas, como cualquier otro tiene derecho a participar.